Designación, Monseñor Aldo Giordano asistirá al proceso de diálogo en lugar de Claudio María Cheli. Desmentido, Ucbel Roa negó que el gobierno pretenda desmejorar seguros de universidades. Constitucional, Asamblea Nacional Debate Derecho de Sufragio de los Venezolanos. Cifras, Héctor Rodríguez aseguró que más de 4 millones de jóvenes votarán en próximas elecciones. Imprescindible, Felipe Mujica considera que gobierno y oposición no pueden abandonar el diálogo. Juramentación, Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos. Inmortales, Rodríguez, Bebel y Reines exaltados al Salón de la Fama del Béisbol. Otra banda para Venezuela, Mariam Havard recibió Miss Phoenix, Elegancia en el Miss Universo 2016. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Allí estamos, Andrina Yepes y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos. Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico en Venezuela, informó a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática que el delegado del Papa para el proceso de diálogo con el gobierno, Claudio María Chelli, no vendrá a nuestro país a las reuniones anunciadas para esta semana con la presencia de los otros facilitadores. En el comunicado se les informa a Jesús Torrealba, secretario de la MUD, que Monseñor Claudio María Chelli, delegado del Papa para la Mesa del Diálogo en Venezuela, ha renunciado a su visita, por lo tanto, no participará en las posibles reuniones. Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico en Venezuela, fue designado como delegado de la Santa Sede para estos eventuales encuentros. Jesús Torrealba, secretario de la MUD, respondió al comunicado enviado por Monseñor Aldo Giordano, donde informan que Claudio María Chelli no vendrá a nuestro país. Torrealba respondió que en diplomacia la ausencia puede ser una forma de ejercer presencia y el silencio puede llegar a ser el más elocuente discurso. El secretario de la MUD expresó, Hacemos votos, porque este significativo gesto del Papa Francisco, al renunciar a enviar a su delegado, haga reflexionar a quienes en el gobierno nacional hicieron colapsar el mecanismo de diálogo con su sistemático incumplimiento de los acuerdos. Los orientea a desandar la escalada de represión y acentuada intolerancia desatada desde el poder en las últimas semanas. Fin de la cita. Y entre otras informaciones, este jueves arribó al aeropuerto de Maiketí el octavo cargamento de billetes del nuevo cono monetario para un total de 44 toneladas. José Kahn, director del Banco Central de Venezuela, informó que aún faltan 17 entregas más de billetes de 5 y 10 mil bolívares. Bolívares 10 mil, están llegando en este momento 260 cajas que tienen un total de 13 millones de piezas por un valor de 130 millones de bolívares. Asimismo, tenemos también de bolívares 5 mil que están llegando aproximadamente 18.5 millones de piezas por un valor de 92.500 millones de bolívares. Kahn manifestó que la Casa de la Moneda, ubicada en el estado de Aragua, ha troquelado 23 millones de piezas de 50 y 100 bolívares. Reiteró que han sido incorporados nuevos elementos de seguridad para los billetes. Con el punto denominado debate del acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos, inició la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Vamos a establecer a esta hora en vivo y directo un contacto telefónico con Manuel Covela, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sendrina. Efectivamente, el debate de ese primer punto que mencionaste ya concluyó. En este momento, a través del secretario José Ignacio Guedes, está leyendo el acuerdo que, al finalizar la lectura del texto, se va a someter a votación de la plenaria, una plenaria en la que hoy no está presente la bancada del gran polo patriótico. Al inicio de la sesión, el diputado William Hill, en representación de la bancada del gran polo patriótico, señaló que se retiraban porque consideraban que esta sesión era ilegal en vista de la condición de desacato que declaró el Poder Judicial sobre la Asamblea Nacional. En este primer punto participaron cinco diputados y, pues, todos coincidieron en reclamar al CNE las fechas para las elecciones regionales y municipales que están previstas para este año. Y también hicieron un llamado a los venezolanos para que participen en la marcha que convocó la mesa de la Unidad Democrática para el próximo 23 de enero, cuyo destino informaba ayer precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Gómez, que será el CNE. También Julio Gómez, antes de iniciar la sesión, primero hizo una visita al Palacio de las Academias que está justo enfrente de la Asamblea Nacional y que el pasado sábado fue víctima de actos vandálicos e incluso se robaron varios utensilios que utilizan en este Palacio de las Academias. Posteriormente, junto a trabajadores de la Asamblea Nacional les ofreció una rueda de prensa y denunció que el Gobierno Nacional pretende intervenir en la área administrativa de la Asamblea Nacional. Esto en vista de que desde el Gobierno Nacional precisamente el ministro del Trabajo, Francisco Correalba, denunció ayer en su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional pretendía despedir a 3.500 trabajadores y también denunciaba el ministro del Trabajo que la Asamblea Nacional no le paga a sus trabajadores. A continuación, la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional. Es bueno que el país sepa que quien tiene la responsabilidad legal, directa y todas las quincenas de pagar a los trabajadores es el Gobierno Nacional y a estas alturas no han hecho el pago que se corresponde y lo que vienen es amenazar a la Asamblea Nacional. Hemos tenido una reunión de trabajo con el sindicato y con los trabajadores y aquí estamos mostrando lo que es la realidad de toda Venezuela. Un gobierno que se llama obrerista pero que no discute contratos colectivos, no paga, lo que hace es diluir el salario de la gente que no alcanza para nada y en ese sentido que el país sepa que lo que sucede aquí es la misma Venezuela que queremos cambiar en todos los lugares. Bien, ese entonces era el pronunciamiento de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional en respuesta a la denuncia que había presentado el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Precisamente en este momento se está realizando la votación en la Asamblea Nacional. Podemos ver en esta pantalla que es el bloque de la mesa de la unidad que es el único que está participando hoy en la sesión. El bloque mayoritario de este Parlamento aprobó el acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos. Recordarles que el segundo punto del día es un debate de acuerdo sobre la omisión inconstitucional del Poder Ejecutivo respecto de la ley del bono para alimentos y medicinas a pensionados y apoyados y como tercer punto que entró como modificación del orden del día que debatirá todo un acuerdo sobre la situación de los trabajadores del Parlamento. Es la información que se genera en este momento desde la Asamblea Nacional. Devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Y el diputado de la Asamblea Nacional Héctor Rodríguez aseguró que durante las próximas elecciones presidenciales votarán más de 4 millones de jóvenes que serán determinantes para una nueva victoria del chavismo. El jefe de la fracción parlamentaria del Polo Patriótico hizo estas aseveraciones durante el Congreso de la Patria Capítulo Juventud. En las próximas elecciones presidenciales 4 millones de jóvenes votarán por primera vez en una elección presidencial. Ninguno de esos jóvenes vivió la recluta obligatoria. Ninguno de esos jóvenes vivió la población flotante de los bachilleres sin cupo. Aseguró que otros grupos políticos nunca podrán dirigir los destinos del país. En Venezuela es imposible plantearse un proyecto político con voluntad de poder con voluntad de transformación si no juega y si no se interpreta correctamente el papel que tiene que jugar la juventud. Héctor Rodríguez expresó que la juventud venezolana no puede perder la oportunidad de ser la mayoría en los próximos comicios presidenciales el próximo año 2018. El rector del Consejo Nacional Electoral Luis Emilio Rondón ratificó su solicitud de discutir en el directorio del organismo comicial el calendario que debe regir para el año 2017 ya que a su juicio es necesario un cronograma electoral para garantizar el bienestar de la nación. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Rondón alerta que es necesario aprobar en el menor tiempo posible el cronograma electoral de las próximas elecciones ya que los tiempos que hacen factible la realización de este proceso dentro del primer semestre se están acortando día a día. Se conozca a la brevedad se apruebe se publique y se haga de dominio público la convocatoria con el cronograma electoral con los tiempos claramente determinados que hay que tomar en consideración aspectos financieros administrativos jurídicos logísticos tecnológicos todos estos aspectos que además cada una de estas fases están asociadas a lo que corresponde al desarrollo de la ley de procesos electorales Considera el rector que la presentación del cronograma electoral en los próximos días contribuirá en buena parte a garantizar la paz y tranquilidad del país. Todo esto con el propósito de contribuir en aliviar la tensión política que hoy es innegable en nuestro país Los procesos electorales y debemos entenderlo de esta manera contribuyen a aliviar las tensiones políticas que el soberano sea quien en definitiva decida quienes son o quienes van a ser sus representantes de cada uno de los estados en el marco del ejercicio de esa carta de convivencia Rondón también señaló que el organismo está por reiniciar el proceso de renovación de las organizaciones políticas situación que a su juicio no tiene por qué retardar la realización de los procesos electorales previstos para este año El rector fue claro y reiterativo con esta aprobación lo antes posible el cronograma electoral por la importancia que este tiene para el país se comprometió con toda la opinión pública de informar sobre los avances y el desarrollo en conjunto con la directiva de este ente rector Desde el Consejo Nacional Electoral Oliver Rodríguez Noticiero Buenavisión Y hoy comienzan en la ciudad de Washington los eventos para la juramentación de Donald Trump como el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos El mandatario electo ofrecerá un discurso desde el monumento a Lincoln durante la celebración titulada Haz América Grande de Nuevo En el lugar habrá una serie de conciertos a cargo del conjunto musical de los bomberos del Distrito de Columbia músicos de la coalición republicana hindú y bandas de escuelas superiores y corales Previamente Trump y su vicepresidente Mike Pence realizarán ofrendas florales en el Cementerio Nacional de Arlington en homenaje a los soldados caídos En horas del mediodía del próximo 20 de enero el republicano será investido en las afueras del Capitolio en un acto del que se tiene previsto una asistencia de cerca de un millón de personas Y a esta hora vamos a ver lo que nos tiene preparado nuestra compañera Carielis Cuadros En un adelanto de estrenos y estrellas adelante Carielis ¿Qué tal amigos? Feliz tarde hace pocos momentos nuestra queridísima Miss Venezuela Mariana Bach recibió la banda de Miss Elegancia en el Miss Universo 2016 La soberana quien ya tiene el mejor cuerpo y piel del concurso ha conquistado otra banda Mariana se encuentra en Filipinas cumpliendo con los compromisos previos al Miss Universo y participó en el Fashion Show de Davos donde fue la única latina en llevarse un premio Miss Venezuela recibió la banda de Miss Phoenix Elegancia junto a Miss Indonesia quien ganó mejor sonrisa y Miss Filipinas Miss Phoenix Simpatía Recordemos que la noche final será este 29 de enero en Manila Desde acá seguimos al pendiente de ella deseándole el mayor de los éxitos y más adelante les tenemos los ganadores de los People Choice Awards no se lo pueden perder Bueno, muchísimas gracias Cariel y buenas noticias Así es todo el mundo esperando el Miss Universo y la destacada participación que seguro va a tener la representante de Miss Venezuela Vamos a la pausa Bueno, y al regreso Atrapados Avalancha de nieve sepultó a decenas de personas en hotel de países europeos Los detalles en breve La Organización de Naciones Unidas Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Noticiero Benevisión te recuerda Con violencia no hay paraíso Rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice Con violencia no hay paraíso Rompe el silencio ya El primer vicepresidente del Partido Socialista Unida Venezuela Diosdado Cabello reiteró que la nueva directiva de la Asamblea Nacional es ilegal Al encontrarse en desacato resaltó que Gen Ramos Ayub continúa siendo el presidente del Parlamento Pero él sabía que debía someterse al TSJ al dictamen del TSJ a acatar la sentencia del TSJ o las sentencias del TSJ No lo hizo no lo hizo las personas que eran diputadas que él juramentó allá ¿verdad que las juramentó Julio? Un acto era un hecho ahí juramentaron juraron juraron ante su presidente Ellos debían ser desincorporados en un acto exactamente igual Cabello admitió que el 2017 será un año difícil pero resaltó que el gobierno defenderá a la nación de lo que considera ataques de la derecha Hasler Iglesias presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela anunció que el movimiento estudiantil se sumará a la movilización que convocó la oposición para este 23 de enero Lirio Pérez tiene más información adelante Lirio buenas tardes buenas tardes gracias para Hasler Iglesias en Venezuela no existe estado de derecho y a los ciudadanos se les niega el derecho al voto desde el año pasado con la suspensión del referendo revocatorio y de las elecciones regionales dijo que los universitarios marcharán también para exigir alimentos y medicinas y presupuesto para las universidades ante eso los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela hacemos un llamado a que Venezuela debe reinstitucionalizarse debe re-legitimarse y para eso los estudiantes vamos a rescatar a Venezuela para poder elegir a un nuevo presidente que abandonó el cargo a nuevos gobernadores porque tienen el periodo vencido y a nuevos alcaldes como corresponde según nuestra legislación para este año es por ello que reivindicamos la manifestación pacífica en las calles todo esto nos da fuerza todo esto nos organiza para que este 23 de enero en todo el país los estudiantes estemos acompañando las movilizaciones y en Caracas específicamente convocamos a todos los estudiantes y a todos los venezolanos que nos quieran acompañar a la avenida Francisco de Miranda frente al Parque del Este a las 9 de la mañana líderes estudiantiles planean llegar hasta la sede del CNE el presidente de la FCDU subrayó que no es tiempo de duda y prometió que los estudiantes no dejarán la calle es nuestro aporte para la emisión meridiana sigan con más de su noticiero Benevisión gracias Lirio Ucbel Roa ministro de educación universitaria ciencia y tecnología negó que el gobierno nacional quiera desmejorar los seguros de las universidades Roa insistió en que están dispuestos a dialogar considera que paralizar las universidades es una medida de chantaje y que buscan excusas para no rendir cuentas es completamente falso que nosotros estemos quitándolos desmejorando los HCM por el contrario estamos brindando brindando servicios de mejor calidad y consolidando evitando que se estén delapidando los recursos que en definitiva son para fortalecer la calidad de servicios de nuestros profesores universitarios Estas declaraciones se producen luego de que el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela Víctor Márquez manifestara que las universidades están en desacuerdo con que el Estado establezca un nuevo seguro para las pólizas de salud hospitalización cirugía y maternidad pues asegura afecta a las instituciones y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial financiarán proyectos en Monagas Luis Eduardo Martínez ex gobernador del Estado informó que concluyeron los ciclos de reuniones con el Banco Interamericano en Washington Estados Unidos en las cuales exploraron fuentes de financiamiento para potenciar la entidad la primera fuente de financiamiento estaría dirigida al sector público y buscaría complementar el exiguo presupuesto regional con aportes para el área de salud el área educativa y el área de infraestructura y la segunda línea de financiamiento estaría dirigida a las pymes a pequeños y medianos empresarios a emprendedores que hagan posible incrementar el empleo la producción y la productividad en nuestra entidad regional destacó que abordarán programas de capacitación para las personas que tendrán acceso a los recursos el comité sindical del partido comunista de Venezuela pidió al ministro de trabajo Francisco Torreal va a atender los despidos masivos de al menos 10.000 trabajadores de la red privada y pública de abastos bicentenarios pedeval y centrales azucareros Pedro Euser vocero sindical del partido comunista de Venezuela exigió que se respete el decreto de inamovilidad laboral firmado por el presidente Nicolás Maduro nosotros llamamos a hacer cumplir la inamovilidad laboral a respetarla en todos los casos el sector privado y el sector público y denunciamos a los funcionarios específicamente especialmente del ministerio del poder popular para el proceso social del trabajo que se hacen cómplices de las violaciones a la inamovilidad laboral vigente el PSB pidió una audiencia con el primer mandatario nacional Nicolás Maduro para exigirle el respeto al derecho del trabajo y que investigue a los civiles y militares responsables de los despidos Felipe Mujica secretario general del movimiento al socialismo más aseveró que no puede prescindirse del diálogo solo por los errores del gobierno y la oposición exhortó a los facilitadores a revisar las actuaciones de ambos sectores a fin de continuar el proceso hasta conseguir soluciones reales pretender un diálogo donde el gobierno tenía un solo propósito que por cierto lo logra que es dividir a la MUC y por otro lado la MUC el único propósito que tenía en ese momento con ese diálogo era ocultar el fracaso que había tenido en la convocatoria y en la revocatoria tenemos el peor gobierno que haya existido en Venezuela durante mucho tiempo y tenemos lamentablemente también una oposición expresada en la MUC que es tan mala como el gobierno y es lo único que explica el que un gobierno tan malo no haya todavía se haya considerado en Venezuela una manera de resolverlo Mujica explicó que el acuerdo por Venezuela promueve la unión de todos los sectores políticos hay temas que son imposibles de resolver solamente porque una parte del país pretende hacerlo por ejemplo el tema económico eso no lo puede resolver ni el gobierno ni la oposición expresada en la MUC ni ningún otro sector solo eso solamente se puede resolver si se convoca a la totalidad de los factores que tienen que ver con el tema económico y allí se van construyendo soluciones que tengan que ver con el diálogo el secretario general del MAS cree que con el relanzamiento del plan Patria Segura no disminuirá la inseguridad en el país cuatro personas entre ellas una mujer que se trasladaban como pasajeros en un autobús que cubría la ruta ferrocarril Charayave en el estado Miranda murieron al originarse un enfrentamiento dentro de la unidad Kelly Joana Díaz Oropesa de 32 años de edad es una de las víctimas quien regresaba de compañía de sus dos hijos del valle donde tomó un autobús de la línea Inde París y caminó a su casa en Santa Teresa del Tuy se originó el enfrentamiento la mujer recibió un disparo en la cabeza otra persona quedó sin signos vitales en el sitio mientras que las otras dos fueron llevadas a centros asistenciales donde fallecieron se desconocen sus respectivas identidades en otro suceso fue hallado en un barranco con un tiro en el rostro por funcionarios del CICPC el cadáver de Fernando Dos Santos de 45 años en la carretera nacional La Mariposa en el estado Miranda también se conoció que más de 30 pasajeros fueron despojados de sus pertenencias en un atreco masivo en horas de la madrugada de este martes en una camioneta que salió del terminal de Trapichito en Guarenas con destino a Caracas según los testigos al salir del terminal de Guarenas dos sujetos que se encontraban a bordo del autobús sacaron sus armas de fuego y golpearon al chofer para que se desviara una vez internados en una zona boscosa llegaron siete sujetos más y procedieron a despojar a los usuarios de todas sus pertenencias incluyendo las prendas de vestir efectivos de la Guardia Nacional ubicados en la urbanización Nueva Cazarapa fueron alertados del hecho y activaron un dispositivo en la zona logrando detener a seis sujetos y recuperar parte de la ropa bien amigos hacemos la pausa en breve debut Fight Harmony reaparece en los escenarios los detalles con Carielis Cuadros en nuestro país la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas noticiero verevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya noticiero verevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya la paciente esperanza navarro necesita el medicamento carbonato de litio quienes puedan colaborar favor contactar por el teléfono 0412 716 3669 un aporte más de noticiero verevisión por venezuela amigos continuamos con las informaciones en esto reverol ministro de interior justicia y paz indicó que supervisarán diariamente los niveles de incidencia delictiva en todo el país como parte de las seis líneas de acción del plan patria segura nosotros estamos estudiando los nueve indicadores de criminalidad y violencia en el país y de esos nueve indicadores los vamos a tener de manera semanal en cada cuadrante para atender toda la incidencia delictiva así como también estamos previstos colocar gps en las patrullas de todos los cuadrantes que permitan ubicar en el ben 911 que se encuentra en coche a través de nuestro sistema y nuestra plataforma tecnológica ubicar donde se encuentran los vehículos que no deben salir de ese eje de patrullaje para poder monitorear y ejercer medidas de supervisión y control así como también un centro nacional de monitoreo del sistema integrado de patrullaje inteligente nosotros vamos a contar también con el sistema de aeronaves pilotadas a distancia para poder también hacer patrullaje a través de esta de este medio tecnológico de estas aeronaves y cómo integrar el ben 911 a este sistema de los cuadrantes de paz en república dominicana autoridades del ministerio público de ese país allanaron las oficinas de la constructora brasileña o de brech investigada por el presunto pago de 92 millones de dólares en sobornos la procuraduría general dominicana confirmó la acción que duró cerca de 6 horas durante el procedimiento agentes policiales ocuparon las instalaciones de la empresa en las que confiscaron documentos y equipos electrónicos asimismo se prohibió la entrada hacia las oficinas de la compañía en una torre del centro de santo domingo la constructora es investigada por haber realizado pagos entre 2001 y 2013 para lograr la adjudicación de varias contrataciones en Italia las autoridades reportaron varios fallecidos tras una avalancha de nieve que sepultó un hotel de la región de Abruzzo en el centro del país el alud que se produjo tras la serie de terremotos del pasado miércoles provocó destrozos en el complejo de lujo Rigopiano de la localidad de Faríndola los equipos de rescate se encuentran participando en las labores para socorrer a las cerca de 30 personas entre ellas 22 huéspedes y 2 niños quienes se encuentran desaparecidas y que habrían quedado atrapadas dentro de las instalaciones hasta el momento solo 2 personas han sido encontradas con vida Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Teherán Irán al menos 20 bomberos habrían muerto tras el colapso del rascacielo más antiguo del país así lo informó el alcalde de la ciudad Mohammed Khalibab quien indicó que los efectivos quedaron atrapados bajo los escombros el derrumbe ocurrió en el edificio plasco de más de 50 años y que albergaba un centro comercial luego de que la construcción se incendiara 70 personas estarían heridas hasta el momento no se conocen las causas del juego y en México un adolescente disparó contra 4 personas en una escuela de la ciudad de Monterrey el agresor de 15 años sirvió a su maestra y a 3 compañeros en el colegio americano del noreste y luego se suicidó de un tiro en la cabeza se conoció que el joven estaba recibiendo tratamiento psicológico en Argentina cientos de personas solicitaron el esclarecimiento a dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman el funcionario fue recordado en un evento en Buenos Aires al que asistió a su familia allegados y miembros gubernamentales en el lugar también se destacó la reapertura de la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández al igual que su esposa la ex primera dama Nadine Heredia el expresidente de Perú Ollanta Humala deberá tener autorización judicial para ausentarse de su residencia cambiar de domicilio o salir del país esta medida se encuentra enmarcada dentro de la investigación al ex mandatario por un caso de presunto lavado de activos en Estados Unidos Barbara Bush esposa del expresidente George Bush padre también fue hospitalizada esto como medida de prevenció luego de experimentar un cuadro de tos y fatiga por una bronquitis previamente el ex mandatario había ingresado al hospital de Houston Methodist de Texas por presentar problemas de salud bien amigos vamos entonces a una nueva pausa y al regreso de escalabro mayúsculo campeón defensor del abierto australiano cae en segunda ronda ante el número 117 del mundo los detalles en minutos con Gregorio Rojas alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Amigas y amigos comenzamos los deportes con Béisbol de Grandes Ligas porque Iván Rodríguez Jeff Bagwell y Tim Reigns son los nuevos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown este miércoles se dio a conocer la clase 2017 de Exaltados al Templo de los Inmortales en su primer año en las papeletas Rodríguez se convierte en el cuarto puertorriqueño en ingresar a Cooperstown fijó un récord con 13 guantes de oro a lo largo de su carrera y fue seleccionado 14 veces al juego de estrellas el receptor boricua Bagwell recibió el mayor respaldo en la votación con el 86.2% en su séptimo año de elegibilidad seguido por Reigns con el 86% en su décimo y último intento y junto al comisionado Bob Sillick y el retirado ejecutivo John Schurholz serán exaltados el 30 de julio pasamos a notas del béisbol profesional venezolano porque cardenales y águilas eligieron un jugador de posición y un lanzador respectivamente en la ronda de sustituciones los larences quienes hicieron primero sus selecciones escogieron al pitcher Pedro Rodríguez que tomará el puesto que dejó Mervyn Mercedes mientras que la segunda escogencia fue el tenis Fips procedente de Caribe de Anzuategui por el zurdo Logan Darnell por su parte los julianos seleccionaron a Wilfredo Levesma por el lanzador Misael Siberio y a Mario Lizón en el lugar del diestro Hailem Peguero sorpresa mayúscula en Australia Novak Djokovic campeón defensor y número 2 del ranking mundial cayó en segunda ronda ante Luzmeco Denis Istomin número 117 del planeta con parciales de 7-6 5-7 2-6 7-6 y 6-4 en un partido que duró 4 horas y 28 minutos diferente suerte tuvo el español Rafael Nadal que derrotó en sets corridos al chipriota Marcos Bagdatis por 6-3 6-1 y 6-3 en el último choque de la jornada en Melbourne Park su rival en tercera ronda será Alexander Sverev en la rama femenina la segunda sembrada la estadounidense Serena Williams derrotó a la checa Lucy Zafarowa por 6-3 y 6-4 ahora se medirá su compatriota Nicolo Gibbs en las damas también hubo sorpresa con la caída de Agneska Ratvanska ante Mirjana Luchich Baroni por 6-3 y 6-2 amigos hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisión un fuerte abrazo para todos Hola que tal amigos soy Karelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Ellen DeGeneres y el récord que ha alcanzado en la historia de los People's Choice Awards este miércoles se llevó a cabo la gala de los premios que entrega al público a sus artistas favoritos y la conductora obtuvo su vigésima estatuilla Ellen conquistó este récord de los People's Choice Awards al ganar 3 premios voz favorita en película animada por interpretar a Dory en la película Buscando a Dory presentador favorito de TV Diurna por su show y colaboración favorita en comedia por el video junto a Britney Spears Eres la mejor Eres la mejor una gran campeona y por eso todos celebran tu logro de pie fueron las palabras de Justin Timberlake al momento de entregarle el galardón cuando subió al escenario DeGeneres dijo que le costaba querer tener tantos premios entregados por el público en su poder y aseguró que significan mucho para ella Ahora veamos la lista de ganadores como los más destacados del año en materia de cine música y televisión Finalmente el público pudo conocer quienes fueron los favoritos en las 64 categorías de los People's Choice Awards El reconocimiento especial de la noche fue para Johnny Depp por ícono del cine así como Tom Hanks quien fue galardonado con su octava estatuilla esta vez como actor favorito en un drama cinematográfico por su actuación en la película Solid y Robert Downey Jr. se alzó como mejor actor en una película de acción En el reglón de televisión mejor actriz de TV en series de crímenes se lo llevó Jennifer López así como Sofía Vergara en series de comedia Mientras que Priyanka Chopra triunfó con el premio actriz favorita de drama por Cuántico Justin Timberlake conquistó dos categorías y Britney Spears 3 como mejor cantante pop mejor artista y mejor celebridad en las redes sociales Y Fifth Harmony debutó como cuarteto Luego de la salida de Camila Cabello la agrupación se presentó por primera vez con cuatro cantantes durante la gala de los People Choice Awards Las chicas subieron al escenario del teatro en Los Ángeles para interpretar su éxito World From Home y recibieron el premio en la categoría Mejor Grupo la misma que ganaron el año pasado Al recibir la estatuilla Lauren agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de sus fans en esta nueva etapa Así llegamos al final Soy Carly Escuadros les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión Muchísimas gracias Carielis Amigos es tiempo de hacer una nueva pausa A regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña José Manuel Olivares diputado ante la Asamblea Nacional recuerden que pueden participar con sus preguntas enviándolas con la etiqueta Entrevista Bebé Quédense allí Ya venimos Entrevista a Venevisión Líder en opinión Por tu canal independiente Venevisión ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad José Manuel Olivares Gracias por estar con nosotros ¿Cómo están? Buenos días Interesantes temas que analizar sobre todo uno que concierne no solamente a la oposición venezolana sino a todos los venezolanos el tema de la salud ¿Cuál es el balance que se pudiera hacer y qué trabajo se está haciendo desde la Asamblea Nacional para dar respuesta a este tema que tanto inquieta a los venezolanos? Yo quiero comenzar con esta carta que nos entregaban ayer un grupo de madres del JM de Los Ríos y ellas dicen que en el hospital denuncian en el mes de diciembre fallecieron cuatro niños por falta de quimioterapia y ahorita hay dos muy graves y ellas envían una carta que dice que no hay carboplatino doxorubicina cisplatino metrotexate leucoborina fosfamida mesma filtros neopogén y a lo mejor yo digo esto y alguien diría a su casa bueno ¿qué es eso que dice José Manuel Olivares? pero las madres que nos escuchan que saben que la vida de su hijo depende de estas medicinas saben muy bien lo que significa y en lo particular para mí fue muy duro el día martes yo nunca hablo de mí pero porque una niña que fue para mi paciente yo la conocí hace tres años y verla hoy en recaída luchando porque no hay quimioterapia cuando una niña de diez años tiene que ir a la asamblea a pedir que alguien la escuche porque no hay quimioterapia para ir a vivir en el JM de los Ríos habla de un tema de humanidad en fin podemos tener la diferencia política que sea la que quiera el gobierno pero ver a unos niños tener que ir a luchar y protestar para vivir porque no hay quimioterapia es un nivel ya de indolencia y de maldad que yo creo que no lo merecen nuestros pacientes y los venezolanos y al día de ayer y aprovecho y lo hago nuevamente por Benevisión le hacemos un llamado al que hasta hace poco era diputado con nosotros ahora ministro del trabajo y ¿por qué Ministerio del Trabajo? porque el Seguro Social pertenece al Ministerio del Trabajo y es quien importa hoy Venezuela tiene un 80% de escasez en quimioterapia en las medicinas de estas enfermedades de alto costo que el Seguro Social ha estado siempre presto para brindar apoyo ¿cuál es la situación el día de hoy? ¿cuáles son las áreas que presentan más debilidades? el balance hoy es 80% de escasez de quimioterapia para las patologías fundamentales como es cáncer de mama cáncer de próstata patologías pediátricas o cáncer en nuestros niños tenemos nuestros pacientes renales también escasez del 60% en lo que son las enfermedades crónicas tipo hipertensión diabetes que son de consumo diario medicamentos una escasez del 70% y la denuncia que también quiero aprovechar de hacer si recordamos en el mes de diciembre Jorge Rodríguez y la canciller anunciaban que iban a comprar medicinas al fondo rotatorio de la OMS lo cual es una gran noticia porque el fondo rotatorio de la OMS son medicamentos a muy bajo costo y de alta calidad donde hay todo lo que falta en el país transcurrió el mes de diciembre lo que va de enero y debo denunciar porque nos comunicamos con la OMS en Venezuela y en Washington que hasta ahora fue una mentira más a esta fecha el gobierno Nicolás Maduro no ha hecho efectivo ni ha solicitado la compra de medicina para abastecer el mercado nacional mediante el fondo rotatorio ¿qué más tiene que pasar? ¿cuántos venezolanos más? ¿cuántas noticias más tienen que pasar para que el gobierno entienda que nuestras diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente y de nuestros pacientes? Se le ha hecho seguimiento a la situación de Cáritas los medicamentos que iban a ser donados y que fueron dejados a resguardo luego del CENIAT Eso fue otra demostración más de la indolencia de quienes gobiernan en este país prefirieron robar las medicinas a Cáritas en esa misma rueda de prensa Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez anunciaban que iban a aceptar las medicinas a Cáritas llegamos enero ya pasó el 15 de enero y hasta ahora ha sido incierto no la han entregado no la han devuelto las medicinas a Cáritas que le robó el Seguro Social y el gobierno Nicolás Maduro y no han permitido el ingreso de nuevos medicamentos al país la verdad es que hoy hay nueva ministra pero hay más problemas la verdad es que ya en lo que comienza el año tenemos al primer fallecido por disteria una niña de 4 años perdimos el año pasado 23 niños en el estado de Bolívar tuvimos la paciente que falleció aquí en Caracas más de 6 estados de Venezuela con casos positivos de disteria y un gobierno que cambió a la ministra pero no sigue reconociendo que hay una enfermedad que hay un problema que es la disteria que hay que iniciar jornadas de vacunación que hay que pedir ayuda que debemos todos iniciar una campaña ojalá viéramos una cadena nacional para explicarle al país que es la disteria para iniciar jornadas de vacunación para hablar de la gente y sus problemas y nosotros hacemos un llamado y continuamos haciendo un llamado desde la asamblea a la reflexión mira dejemos la politiquería y la política del TSJ y el artículo y hablemos de la gente hablemos de los problemas de la gente fuimos a sesionar al hospital Vargas ¿cuál fue la respuesta del gobierno? agresión y violencia nos fuimos a la maternidad porque todos los hospitales del país están igual la situación de crisis es la misma cuando se hace un balance del tema de salud hay varias aristas la infraestructura la atención los insumos ¿cuál sería el problema más complejo hoy cuando pensamos en la salud y en función a estadísticas y datos concretos? datos concretos hoy tenemos la mayor tasa de mortalidad de cáncer en América está en Venezuela el país donde más mueren pacientes por cáncer está en Venezuela hoy tenemos el menor número de diagnósticos de Latinoamérica porque el 90% de los tomógrafos mamógrafos o equipos de eco están dañados no funcionan hoy tenemos la mayor mortalidad nunca vista en Venezuela materna e infantil la tenemos en Venezuela hoy hay un número de 698 obras inconclusas por el Ministerio de Salud y Seguro Social ejemplo los quirófanos del Seguro Social de nuestro estado Vargas hoy tenemos en Venezuela un aumento radical de enfermedades controladas malaria una cosa que se le fue a las manos del gobierno más de 300.000 casos el tema de la chikungunya el tema del dengue el tema de la difteria enfermedades controladas hoy en Venezuela el único hospital que puede mostrar el gobierno que es el cardiológico infantil que lo reconocemos y lo aplaudimos hoy tiene 5.000 niños esperando cirugía cardiovascular niños recién nacidos un gobierno que barrió adentro que era su bandera barrió adentro es una idea magnífica pero no funciona tiene 70% de los módulos cerrados no operativos tiene 50% de los CDI no operativos prometieron en Drina construir 16 hospitales desde el 2007 al 2015 y no construyeron sino uno que es el cardiológico infantil el centro nacional del cáncer ahí está el cementerio en Aguarenas Guatires el centro nacional cardiológico que lo iban a hacer al lado del cardiológico infantil nunca lo hicieron entonces al final es un gobierno lleno de publicidad en salud pero que no cumple nada que hizo de la salud un gran negocio un negocio carroñero robarse la plata que significa vida que significa medicinas que significa salvar la vida a alguien habla muy mal de quienes han dirigido la cartera de salud y habla muy mal de quienes ahora continuarán dirigiendo la cartera de salud Diputado inició su discurso haciendo un señalamiento a separarse de la política para abordar este tema por razones humanitarias ¿están dispuestos a reunirse con la nueva ministra a presentar un informe o hacer sugerencias y recomendaciones desde la asamblea nacional? sin duda alguna yo como presidente de la comisión de salud del parlamento como lo hicimos con la ministra pasada le reiteramos nuevamente que el parlamento es un espacio de discusión que nosotros estamos ahí para ayudar y para apoyar y darle voz a personas como la madre del JM de los Ríos ojalá la ministra salud entienda que tiene que dejar el fanatismo y la parcialidad política a un lado y ponerse a trabajar nuevamente le reiteramos en nombre del presidente de la asamblea nacional en nombre de nuestra comisión las puertas abiertas al parlamento para discutir los problemas de la gente para hablar de nuestros pacientes para hablar de la lista de espera en los hospitales para hablar de los gusanos que aparecieron en el servicio de obstetricia del hospital universitario de Caracas para hablar de los problemas de la gente dejemos la política a un lado nosotros queremos que ustedes salgan del gobierno eso es algo público y notorio pero la prioridad es la gente la prioridad es el ciudadano y nosotros no dejaremos de buscar y construir soluciones para que en este país haya medicina y no sigan muriendo venezolanos por falta de insumos medios cuando pensamos en las medicinas cuál pudiera ser el balance a la fecha en materia de abastecimientos y en ese balance ha mejorado la situación se pudiera decir que el problema de las medicinas está mejorando yo cuando me hacen esta pregunta Andrina le digo a la gente bueno no me crea a mí se lo traslado a usted que nos ve en casa usted encuentra medicina usted encuentra el medicamento para su abuela hoy no hay un venezolano cuando recibe un mensajito mira consígueme esta medicina para mi hermana para mi hijo hoy no hay una madre que no esté desesperada porque tiene al hijo y no le consigue metronidazol para una infección no le consigue la bombita para nebulizarse hoy no hay un venezolano que no sufre esa crisis capaz no me crea a mí porque la mujer que nos ve dice bueno ese diputado es de tal o cual partido vaya usted a una farmacia y esa es la razón de nuestra lucha esto no es una lucha contra alguien esto es una lucha por la salud y la vida de todos los venezolanos sin importar el partido el credo o la religión hoy sin duda alguna arranca el año en situación peor del año pasado arrancamos el año de mayor incertidumbre y arrancamos el año con la falsa promesa de que iban a traer medicinas por la OMS que iban a comprar en el fondo rotatorio y pasó un mes pasaron casi dos meses y ha sido otra gran estafa y mentira hoy en la prensa nacional también se refleja que la asamblea nacional va a denunciar ante la OEA una crisis humanitaria y se vuelve al mismo tema de la semántica y lo que representa la utilización de este término crisis humanitaria ¿considera usted que en Venezuela hoy hay una verdadera crisis humanitaria? Andrea el gobierno tiene un problemita con esa palabra de hecho nosotros acordamos que para sacar la ley aquella ley que el TSJ destruyó el problema de ellos era la crisis humanitaria nosotros le decimos nuevamente al gobierno ponganle el nombre que quieran pero vamos a solucionar el problema al ciudadano el tema del gobierno con la crisis humanitaria es su cuento de la invasión del comando sur hoy mueren venezolanos hoy usted no encuentra medicina hoy hay lista de espera en todos los hospitales hoy hay una crisis de la gente comiendo en la basura de un país que no le alcanza la plata de una angustia de un venezolano que su hijo le dice mamá me quiero ir del país mi plan de vida no es estudiar en una universidad sino irme de Venezuela padres desesperados que no saben si pagar la luz si pagar el colegio o hacer el mercado bueno hoy hay un país humillado por la bendita bolsa del CLAP y hay un gobierno que lo que habla es de tonterías que lo que habla es de violencia que hizo un despliegue militar ahorita que costó una fortuna en vez de hablar de la gente y sus problemas hoy reiteramos nuestro llamado a hablar de la gente y sus problemas a hablar de la política social la política no tiene sentido si no es para servir y solventar los problemas a la gente la política de testosterona de ver quién insulta más de quién es más macho que el otro no le resuelve el problema a nadie lo que hace generar más conflicto más odio y un país más sumido en la pobreza en la desesperanza y en la crisis humanitaria que vivimos todos cuando se piensa en salud no se puede jerarquizar como que cuál es la enfermedad o la complejidad más grave que está afectando hoy a los venezolanos pero en ese contacto cara a cara que usted dice que tiene con los ciudadanos cuál pudiera ser el área que se encuentra con mayor problemática a nivel de salud tú lo decías al principio es difícil sin duda alguna que la prioridad de una madre del JM de los Ríos es su bebé pero también la prioridad de un hijo de su papá con cáncer o la prioridad de un hijo de su papá que quiere que su viejo no se le complique con la diabetes o la hipertensión o la prioridad es una mujer embarazada que la ruletean por tres o cuatro hospitales cuando hablamos de salud y vida es difícil priorizar porque estamos hablando de vida estamos hablando que el desenlace final puede ser la muerte estamos hablando que si no hay medicina que si no hay ambulancia que si no hay terapia intensiva que si no hay emergencia que si no hay los servicios o si simplemente no tienes plata porque el que no tiene plata en un hospital también se muere el 90% de nuestros pacientes en los hospitales compran antibióticos compran comida compran algo para ser atendido en un hospital al final es difícil priorizar por eso nosotros siempre hemos hecho un enfoque completo y amplio de lo que es la salud y hemos buscado soluciones para todo sin duda alguna que lo más dramático son las enfermedades cardiovasculares porque si no atiendes al paciente al momento va a perder su vida es el paciente herido por arma de fuego que si no tiene un quirófano o una terapia va a perder su vida pero el paciente por cáncer quiere vivir merece vivir y hoy no encuentra quimioterapia hoy tenemos que ver a madres insisto yendo a luchar por eso yo yo cuando veía a esos niños sonriendo en rina y con ganas de luchar yo decía no vamos a rendir nosotros y le digo al país no vamos a rendir usted se va a rendir cuando hay niños con cáncer luchando cuando hay niños que no tienen medicina pero quieren vivir luchen y van a una asamblea a buscar soluciones nosotros no nos podemos rendir nosotros no le podemos quedar mal a Venezuela a nuestro paciente y tenemos que seguir luchando para lograr el cambio que merece Venezuela no para perseguirlo hacerle daño a alguien sino para que esto sea un país de oportunidades para que su esfuerzo valga la pena y para que más nunca nadie lo humille dándole la bolsa con lo que usted va a comer y lo digo por mi experiencia de vida mi papá me enseñaron mi hijo usted sea ropa donde llegue la cobija pero lo decide uno no va a venir nadie a decidir que va a comer usted que le va a dar de comida a su hijo y esa es la Venezuela que tenemos que rescatar la Venezuela de los buenos sentimientos la Venezuela de echar para adelante y no la Venezuela del odio del insulto y ver quién es más bravucón que el otro hay que echar este país para adelante y todos hacemos falta los que piensan como nosotros los que no piensan como nosotros los que están en nuestros partidos los que no votaron por nosotros pero todos hacemos falta para recuperar este país y echarlo para adelante diputado la oposición anunciaba que la marcha que tienen prevista para el 23 de enero va a tener como destino final el Consejo Nacional Electoral se ha planteado en otras ocasiones que se lleve esta ruta en una movilización de la oposición venezolana han solicitado los permisos tienen la certeza de que esta marcha va a llegar al CNE mira se va a hacer la notificación que establece la ley nosotros no podemos seguir cayendo en el jueguito con el gobierno ya veremos a Jorge Rodríguez diciendo que el centro de Caracas les recuerdo que le ganamos todo a Caracas que le ganamos Vargas que 14 millones de venezolanos votaron por el cambio que el 80% del país quiere cambio el 23 de enero los invitamos a la calle a exigir elecciones a que resolvamos nuestras diferencias con el voto a que tengamos elecciones a gobernadores todos los gobernadores están ilegítimos están vencidos están de ñapa haciéndole daño a nuestros estados así que el 23 de enero todos a la calle a pedir elecciones elecciones a gobernador elecciones a alcalde referéndum pero que logremos con el voto resolver nuestras diferencias se nos está agotando el tiempo antes de finalizar Joaquín Pereira plantea ¿cómo hace el venezolano para no caer en la exclusión política del carnet de la patria? eso es parte eso es lo que nos demuestra las razones del cambio los que creen en eso los que creen en el carnet y en la chapa y los que creemos que los beneficios son para todos que el gobierno es para todos y que el poder y la política es para ayudar y solventar el problema a todos no les queda más que rebelarse que rebelarse y que esa rebeldía popular de decir yo tengo derecho yo soy venezolano y yo también quiero vivir mejor bueno agradecemos la presencia en el estudio de bendición al diputado representante de la unidad ante la asamblea nacional José Manuel Olivares gracias por estar con nosotros feliz día bueno y aprovechamos esta ocasión para extenderle una invitación a la nueva ministra de salud Antonieta Caporale para que venga a cualquiera de nuestros espacios ya que la ministra saliente Luisana Melo nunca aceptó nuestra invitación y nosotros queremos que esté aquí para que dé respuesta a estos temas y los distintos abordajes y presente su réplica de ser necesario Néstor vamos contigo muchísimas gracias Andrina amigos y hasta aquí la presente de emisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden buenas tardes para todos